Freddy Mercury contra Sid Vicious Vengo a resolver problemas como Herbie Gittel en Pulficción Tirador preciso contra el imperio yankee Como nonfiction contra el press y el rapero punky La bomba de Rato Whiskey Te metemos el miedo en el cuerpo como Amenábar Rap de propaganda de Botorio Rondo y Neruda El de remera anti cultura que en el panorama no abunda Soy el MC y cara dura soy El que dice lo que no dicen los medios hoy Estoy como Antusapien Artesanos, promicos borrachos impresentables Antipatriarcales como las Pulse y Riot La lucha está en los barrios, no en TV ni en radio Ya no escucho esos raperos otarios Como ya no escucho a Giorgio Después de apoyar a Biondini y su partido Ario Villanos en el rap como Duny Madlib Este estilo bien acorazado como el Poten Kim No traigo blim blim money and bitches Hago rap de combate como Rise Agente Machines Hablo de cine, ideología y cultura de masa Rebelión campesina como los Samurai de Kurosawa Soy la Nicaragua de Cortaza No lo llame rap político, el rap político por definición lacra Artesanos, guerrillas, artistas contra compañías Sin ropa que nos auspicia Es rabia, no es poesía, rebeldía, activista Lucha de clase, insurrección, tercer mundista Artesanos, guerrillas, artistas contra compañías Sin ropa que nos auspicia Es rabia, no es poesía, rebeldía, activista Lucha de clase, insurrección, tercer mundista Sid Vicious contra Freddie Mercury Esto es poesía y sentimiento al mejor estilo Ya es poetry Disparo un misil que cae en el ministerio Desde el cielo del lado de Khaleesi Contra Lannister y su reino Ey no hacemos rap por plata aplausos son el premio Este disco es una bomba lapa en el auto del peor del gremio Nuestras palabras se sostienen por lo que pasa y siente la calle No perdemos ni la postura ni el detalle Quiero un mundo diferente, pensamiento consciente Viendo la vida con más de dos dedos de frente A debe a los psicodélicos de JM Los dementes como el Quijote contra Molinos Peleo contra gigantes Acá la regla es libre expresión y acción Como dicen los aldeanos Que viva la revolución Algunos escuchan la radio Paro su información Otro nuestras rimas En una manifestación Presta atención a la sociedad en la que estás viviendo Muchos sufriendo Como pueden sobreviviendo Todo es valioso para clasificarte Discriminarte del 2008 en adelante Lyrica revienta parlante Un rap crudo y real Del arte un estandarte ADB guerrilla Los más buscados como Chili Parker Rompo las cadenas de la esclavitud Dada Este gobierno a mi no me para No creo en cuentos de hadas Artesanos guerrilla Artistas contra compañías Sin ropa que nos auspicia El rabia no es poesía Rebeldía Activista Lucha de clase Insurrección Tercer mundista Artesanos guerrilla Artistas contra compañías Artistas contra compañías Sin ropa que nos auspicia El rabia no es poesía Rebeldía Activista Activista Lucha de clase Insurrección Tercer mundista Adios Adios Especiales Gracias por ver el video.